...manifestación aquí en Teruel, porque somos pocos, ¿no? Pero dos, ¿es representativo de algo? Da igual, dos o diez, la cuestión es que estamos a muerte y no nos vamos a rendir jamás. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Hasta el final, por España, vamos a morir. ¿Sí? Así de claro. Y no vamos a parar jamás. Ni nos va a callar nadie, ni nos vendemos como hacernos de Teruel. Existe por nada, ni por dinero, ni por un millón de euros que le han dado al perro de este para que les dé el sí, ¿sabes? Bueno, no insultes. Ya, es que hablo muchísimo mal, perdón. Bueno, con todo es mentira, tampoco es que sean demasiado caos. Bueno, lo transmitiremos de tu parte. Bueno, os seguiré, quiero verlos. A ver si es verdad, ¿vale? Oye, que... Viva España y viva Vox y Santiago Abascal. Y Teruel existe, ¿eh? Existe fuera, es una ruina. ¿Qué está pasando?